Si quieres botas mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no tuve con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos hola como estas Tu y yo Pasamos a ser todo nada De comernos con la miraba Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Para vos, chiquita Catalina Con todo mi amor Para vos, chiquito Avellaneda Sé que te gusta esta canción De Eduardo Vélez El Caimán Santiago Si quieres botas mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estas Lo que no tuve con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Tu y yo Pasamos a ser todo nada De comernos con la miraba Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Lauki, Elías y la pequeña Lola Les dedica su papá Diego, Javier, Ferreiro y Anchi Tu y yo Pasamos a ser todo nada De comernos con la miraba Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Gracias a la gente de Catamarca La Rioja Chinesito Gracias por el apoyo A Eduardo Vélez El Caimán Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!